Para todos los enamorados Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los enamorados se le pedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez no lloré Te vi pasando como una niña ¿Por qué te irás, amada mía? Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los enamorados se le pedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Porque aquella noche pensaba que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Pero fue bonita aquella noche cuando se enamoró Se le pedían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez yo la vi alejarse Por siempre la vi alejarse Sofiere caso de mi padre Gracias por ver el video.